Una de las maneras para bombear agua y mantener la presión constante en tu sistema es gracias a un tanque hidroneumático Vamos a ver que partes lo constituyen Acá tenemos en la parte de la succión una válvula de pie, la tubería Acá estamos poniendo el cebado, una unión universal tanto para la succión como para la descarga Nuestra bomba de la marca Pentax Luego tenemos un accesorio que nos ayuda muchísimo, un conector de 5 vías Nos ayuda a conectar la bomba, el tanque y la salida para la red doméstica Aparte tiene los conectores para ubicar el manómetro y el presostato En la parte superior tenemos el tanque hidroneumático de la marca Aquamec de una capacidad de 24 litros Luego tenemos la salida para la red doméstica En un siguiente video lo verán en funcionamiento Todo este kit lo pueden adquirir en las tiendas de Hidromec ¡Gracias! ¡Gracias!